Muchos de vosotros habéis oído hablar de Diego Gallegos, él ha estado, bueno yo desde que lo conozco, que ha ido recorriendo a muchísimos lugares enseñando su cocina particular, pero sobre todo siempre al lado de la marca de ese cabello español, que por cierto yo no sé tú qué piensas, Pepe, pero yo creo que es el mejor cabello del mundo, sobre todo en esta situación, en el que el iraní o el curso es muy difícil conseguirlo en buenas condiciones, todo siempre ha tenido que sumar, o sea que yo todo lo incluyo, me gustan todos, bueno no deja de ser uno de los mejores del mundo, con la posibilidad de probarlo pues como tiene que estar, en su estado perfecto. Productos además que son absolutamente pioneros, que son absolutamente exclusivos como el ejército de Ecológico, y que definitivamente se puede encontrar en los productos de Río Frío. Bueno, Diego le puede decir a Río Frío que no es un patrocinador de Gastropartic, pero bueno, podemos apuntar porque le hemos hecho la invitación sin querer. Bueno, pues nada, Diego, además después de todo ese tiempo, realmente ha estado muy involucrado como lo dijimos en los dos productos de esta marca, y en octubre del año pasado ha abierto su propio restaurante que se llama Soy Yo, así que vamos a aprender hoy mucho de Diego y mucho de cambiar también de cocina, ¿no? Soy yo, que además no sé, no sé si tendrá un guiño, ahora lo comentará él, pero sé también en muchos lugares como Soy Yo. Y además ahora también nos presenta, no sé si un nuevo proyecto, porque Diego también sabe crío en el cine, así que vamos a ver un crío de lo que es. Y además, no solo eso, sino si hablar de caviar, probar el caviar, disfrutar del caviar, esto es un lujo, creo que vamos a tener la oportunidad en este escenario de asistir a una presentación, suena así, pero suena pretencioso, pero a una presentación muy ideal de un nuevo producto que tiene origen en el caviar. Y si Diego está por aquí, ya lo está preparando. Lo tenemos peinado, vestido y preparado, con mi gran ruido. Bueno, ya viene aquí. No, pero esto pasa por tener cosas de interés en la hora anterior. Bienvenido. Bueno, pues bienvenido. Bueno, pues bienvenido, yo haya conseguido. Bueno, todo tuyo el escenario, la audiencia y el tiempo. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? Bueno, yo voy a empezar mientras Sergio, que va a acompañarme aquí en la charla, va preparando lo que hace el showbooking después. ¿Podemos poner vídeo con el bucle? Perfecto. Ahí va a salir un bucle de imagen para que vayan cogiendo cosas del restaurante mientras. Bueno, antes de nada quería agradecer lo que son a los organizadores, porque sobre todo me siento muy orgulloso de que un evento de esas características se haga aquí en Málaga, ¿no? Porque la ciudad que me vio nacer como cocinero y que es mi casa gastronómica. Yo antes de estar en Málaga aquí no sabía hacer ni un huevo frito, vamos. Y poco a poco fui desarrollando y gracias a todos y me siento muy orgulloso y es un placer estar aquí como abogado en casa. Vale, yo me llamo Diego Gallego, soy uno de los investigadores de la empresa de caviar de Río Frío y aparte soy propietario del restaurante Soyo de Medan Madena, 50% o de la otra mitad de mi mujer. Y aunque es un restaurante, entre comillas, bueno, especializado en el tema del estudio y del caviar, ¿vale? Antes de que yo explique todo el tema de la especialización y cómo llegué a ser conocido como comercial del caviar, voy a contar un poquito de mi historia para que intentáis todo el concepto y cómo fue la evolución de este proceso, ¿vale? Yo no vengo de una familia con tradición hostelera ni tanto gastronómica. Las únicas influencias que yo tenía era mi padre y mi abuela materna y mi abuela materna que cocinaban, que me acuerdo, pero lo que sí tengo muy en la mente es que todos los momentos que yo tengo recuerdos siempre fueron alrededor de una mesa, con los amigos o tomando una cerveza o comiendo o cenando con la familia. Y a raíz de eso fue entrando lo que es la pasión por el tema de los fogones y la racionomía. Bien, estudiaba Derecho en Brasil, he venido a terminar la carrera aquí en Arcada de Henares, en Madrid, la familia de mi madre vive toda en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, y un verano decidí venir a Málaga porque quería echar unas vacaciones de verano normal, chaval, y tenía que acostearme. Entonces, ¿qué hice? Buscaba empleo y lo que encontré fue fregando platos y un chiringuito ahí en la costa de Málaga y tuve la suerte que en dos semanas el que fría el pescado se fue sumado y, bueno, me echaron ahí a friar pescado. ¿Ya veo que un brasileño friando pescado en la costa del sol? Eso ni en el película de risas, ¿sabes? Y empecé y eché todo el verano, juntéme dinero, trabajaba, me iba de fiesta todas las noches, por supuesto, y cuando terminé el verano me gustó tanto el tema de la gastronomía que decidí dedicarme a eso. Y no regresé a Madrid, le doy un telefonazo, digo, mira, dejo derecho, cerrar mi matrícula ahí y me metí en la cónsula. La cónsula, como sabéis, es una escuela muy prestigiosa aquí en Málaga y la cónsula lo que he hecho fue abrir mi mente, ¿no? Me dio una visión muy diferente de la gastronomía. Con ella me seguí de trampolín para que yo pudiera acceder a muchos concursos gastronómicos, muchos eventos y algunos lo gané. Y con ese dinero que le he ganado pude dedicarme dos años a viajar entre Brasil, Perú y por toda España a hacer mis prácticas, ¿vale? Una vez terminé mis prácticas, después de haber hecho la ruta de estallier, ¿no? A todos los restaurantes más o menos en pauta que todos van, cuando salen las escuelas, tenía que ponernos pies en la tierra y tenía que trabajar porque se me acabó el dinero. Y, bueno, conseguí trabajo en un pueblo muy chiquitillo que se llama Algarinejo, que es un pueblo donde viene la familia de mi mujer. Y un restaurante que se llamaba Casa Piodas. Un pueblo de 900 habitantes. Y ahí tuve la oportunidad de desarrollar platos, ya empecé a moverme como jefe de cocina. Y peculiaridad que tenía el restaurante, que tenía un pescado que yo nunca había mostrado en la vida, que era el estudión. Entonces, por tema de proximidad, cogí el teléfono, llamé a Río Frío, y pedí que me enseñaran la piscatoria. Entonces llegué ahí un día por la tarde, David Montalbón, que ahora era el actual director comercial, me empezó a explicar, me contó, los peces y tal, me quedé fascinado con el tema ese. Y de tanto dar el leñazo, me dieron unas muestras de producto y me fui al restaurante. Y de determinado tiempo empecé a hacer pruebas, ver elaboración, parrilla, plancha, confitado. Y hice cositas interesantes y llamé a la piscatoria diciendo lo que había desarrollado. Y a venir a la dirección un día a comer. Yo creo que han venido porque como le invitábamos una comida gratis, nadie lo rechaza. Le gustaron lo que hice y empezamos a colaborar. Y poco a poco empezamos. Un evento, otro evento, otro, otro, otro. Y ya me invitaron a trabajar e incorporarme al equipo, ¿no? Empecé poco a poco, ya estando en nómina, entre comillas. Y hasta que fui ganando responsabilidad, que fue cuando empezamos a desarrollar un taller de investigación, Universidad de Granada, biólogos, productos nuevos. Y de ahí fue cuando yo de verdad me empecé a especializar en lo que es el estudiante y el caviar como producto, ¿vale? Porque el mundo del estudiante y del caviar es inmenso. Y bueno, ahora poco a poco os voy contando. Bueno, tranquilamente trabajando en lo que es Argarinego, por decir, no obsesiones habitantes. De vez en cuando venía gente de fuera a probar menos degustación. Luego venía gente al bar, tapita, tal. Tuve la oportunidad y fue otro cambio en mi vida como la cónsula que fue venir a Málaga. Poder volver a casa. Gracias a un grupo de restauración aquí en Málaga, que es muy conocido, que es el Grupo Alea. Y me ha metido directamente en el centro de Málaga. Y entonces yo me veía. Oye, qué lujo, puedo aquí trabajar y exponer mi trabajo en pleno centro. Y empecé a trabajar con ellos. Estaba como ejecutivo. Y eso me abrió la cabeza, más que gastronómicamente, para el tema de la gestión. Ahí sí aprendí lo que es llevar un negocio, llevar el tema de producto, cantidad, coste, personal. Y con eso, completó la parte que me faltaba para dar salto a empresarial. En 2013 decidí que tenía que evolucionar como cocinero. Porque por muy bien que tú estés trabajando en un restaurante, por mucha calidad de vida que tengas, llega un momento que te estancas. Y tener un empresario detrás, por mucha libertad que te dé, no te va a permitir avanzar y crear, hacer lo que te dé la nana con lo que es tu local. Entonces, hablé con mi mujer. Ella también dijo, venga, para adelante. Y el modelo de negocio tenía que ser algo que no nos hipotecáramos nuestras vidas, tan jóvenes, y que podamos llevarlo entre las dos personas. Y de ahí surgió el concepto de sueño. El concepto como la semilla. Todavía no estaba una cosa súper pensada. Nos sentamos, y bueno, ya tenemos la idea, y ahora empezamos con el tema del desarrollo de la idea. Entonces, yo quería un restaurante que yo pudiera expresar directamente al cliente toda la influencia que yo tenía a través del laboratorio de investigación de Camián de Río Frío. Donde yo pudiera tener un feedback real, diario, día a día, hablando con el cliente que me contara si eso está bien, si eso está mal, como si el cliente fuera a comer en mi casa. Entonces, formato. Un formato pequeño, cinco meses de dos, una cocina vista, donde yo solo podría llevar la cocina, y mi mujer solo podría llevar la sala. ¿Por qué? Porque al momento que uno empieza a contratar gente, contratar eso ya te va los costes por las nubes, y ya me ves el tipo de negocio con cinco meses de dinero que puedo ganar. Poco a poco. Eso me sirve de escaparate para que yo pueda... Todo el trabajo de investigación que yo tengo con Caviar y con otras empresas se traslade y se vea lo que es real en una mesa. Porque yo no puedo coger y ahora contaros una historia que hago un producto o un desarrollo de una idea, y luego vosotros, ¡Ah, qué guay! Vamos a ir a probar. Entonces, va a un lado, y eso no existe, que yo tenga un sitio real donde ahora, amiga, tengo este producto, este producto, ese producto, vosotros vais, y cuando lo pongo en la mesa, ¡Hostia! Es verdad. Mira cómo lo tiene ahí. Eso es lo que me hacía falta para crecer como profesional. ¿Vale? Entonces, ya teníamos la idea, ya teníamos el concepto, y un día fui a la casa de un amigo que justo había operado de las piernas, Fernando Rueda, estuvimos ahí charlando, le comenté del restaurante, me he hecho antes, he hecho un cable y tal, y sugerió, hablando que, ¡Ah, ¿por qué no llama? el restaurante como Soyo. Digo, ¿Soyo? Y yo digo, ¡Hostia! Dios en el clavo. Soyo, una cosa muy sonora, incita a la gente a preguntar lo que es Soyo, y Soyo qué es. Soyo era como, se denominaba el esturión en España hace tres siglos. O sea, hay referencia desde 1600 de la palabra Soyo como esturión. Y es lo que había dicho, que la energía está, está más gorda que un Soyo. Claro, porque Soyo era en estos cabos que estaba aquí en el Guadalquivir que la verdad eres el esturión. ¿Vale? Bueno, lo único que yo tenía claro es que quería montarme en el Madre del Pueblo, porque como tengo buenos recuerdos de la, de haber trabajado en la Costa del Sol, cuando me subía ahí, al mundo, es un equipo más bonito. Entonces quería transmitir la calidez de que la gente que venga a comer en un restaurante diera un paseo por un típico pueblo andaluz y luego se metiera en el restaurante, viviera la experiencia, saliera y estuviera quitando su paseo, después echaba una copita abajo y se acababa contento. ¿Vale? Bueno. Una vez ya, después de la odisea de montar local, le retrasamos como cuatro o cinco meses la obra, yo era consciente de que al abrir las puertas no podía ser un menú tan agresivo y tan especializado. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú abres un restaurante y solo metes turión por todos lados. La gente, sin tener un previo contacto, no va a adaptárselo. Entonces lo que hice, hice un menú, muy tradicional, mucha técnica de vanguardia, productos de diferentes gamas y un concepto mucho más abierto. Hasta que llegó el momento de tres meses que yo vi, mira, tengo mi clientela, fui metiendo platillo a platillo para que los clientes más habituales se fueran probando y decidí, venga, ahora es el momento. Tampoco esperé mucho, tres meses y para adelante. Y decidí hacer la especialización, pero siempre con un tema, ¿para qué? Para que sea más fácil de comenzar, digerir lo que es todo ese concepto monotemático. Entonces, ¿qué aquí en Andalucía, qué estamos más familiarizados de toda la vida? Decidí crear el tema de la matanza andaluza. La matanza andaluza surgió con que un día, no, todos los meses, todos los meses de noviembre yo voy a mi pueblo, mucha contra voluntad, porque a mí me gusta el pueblo y no mucho, y fuimos a ayudar a mi suegra con la matanza. Entonces, estaba ahí mi suegra, estábamos con los primos y había llevado unos lomos de esturión fresco para que lo cortaran y probaran la parrilla y tal. Entonces, llega un primo y dice, hostia, pero con ese acento de pueblo típico, si eso parece guarro. Y yo digo, pues mira, le corté el picadillo, me di a mi suegra que me lo alineara, le echó un poquito de manteca y tal, lo movió y sabéis que en la matanza cuando se hace chorizo, se le echó un poquito en la sartén, se mueve, que esté fritito y lo prueba, a ver si está bien de alineo. Lo pruebo y la verdad que quedó genial. Y he dicho ahí, empezó ya mi cabeza fla, 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 matanza, matanza, matanza. Y yo, mira, lo voy a explotar. Lo voy a explotar el tema que, bueno, tampoco, ¿qué voy a arreglar? Que en vez de venir 10, vienen 6. Bueno, ¿sabes? Empecé con el tema cuando uno piensa en matanza en la dulce, ¿qué piensa? ¿Cuáles son los principales productos? Salchichón, chorizo, morcilla, lomo embuchado, lomo en manteca. ¿Vale? Bueno, empecé a probar y la verdad que, que bien, empezó ahí a funcionar, primero hice, lo que es, ¿tienen las tripas ahí? Primero lo que hice fue, un poco de, primero probé con el chorizo, primero, ¿no? Teníamos la gran barrera de que era la manteca de cerdo, ¿vale? Sacamos un chorizo, como veis parece un chorizo normal, pero quería transformarlo 100% en pescado, entonces, ¿qué hice? El esturión tiene una falda lateral que cuando lo confita a baja temperatura, suelta una grasa. Entonces, esa grasa, yo la cogí, la metí un poquito de grise y un poquito de manteca de cacao, micro, que es la manteca de cacao en forma. Entonces, tú la calientas, lo dejas solidificar y se queda una esponjita blandita. La corta en taquitos y hace que muda la grasa, ¿no? Parece una grasa, pero luego, el resultado al final, en el salchichón, en el chorizo, en lo que sea, queda exactamente igual. Tú lo comes y va dado que el terciopelo, todo el sabor, esos matices grasos que cuando lo calientas se funden, funciona de la misma forma, pero de pescado. Y utilicen la tripa de esas que son de plástico que se compran en el reloj, ¿la tienes aquí de mala? Los aliños y luego se deja curando normalmente como cinco o seis días porque me compré una nevera especial que tiene ventilador, te ponen una humedad constante, lo dejas ahí y en seis días lo tengo. Lo envaso al vacío y lo voy congelando porque es un proceso que la verdad hacerlo con todas las letras es un coñazo. Tú lo metes. Tú sabes lo que es el trabajo de meter eso dentro de las tripas es muy complicado. ¿Quién ha hecho matanza? ¿Quién es del pueblo? Bueno, luego después empezamos con el tema del salchichón. Intentamos hacer un salchichón con esturión, pero lo que pasa es que la carne hace tan fuerte tardaba mucho en curar si no daba un resultado bueno. Entonces, ¿qué hice? Utilizo otro producto de la piscifatoria que era la trucha. Ahí tenemos truchas con lomos de cerca de dos kilos así de tamaño y una trucha blanca que no es salmonada con certificado ecológico. Entonces, lo que hago es el mismo proceso de salchichón como si fuera hacer una matanza pero solo con el pescado, la trucha y no le he hecho grasa. Y de hecho, lo que son los alinos los cuervos y en cuatro o cinco días los tenemos. Lo utilizo para dos elaboraciones que ahora después ya os voy a enseñar. Y después, el más complicado de los platos que era el gran efecto que tuve que era el tema de la morcilla. ¿Cómo voy a conseguir hacer una morcilla de estudio? Claro, todo el mundo dice con la sangre, ¿no? O por ejemplo, coger corazón como coger corazón de atún y lo hace Ángel León. Pero el estudión dentro está compuesto prácticamente todo de gónada, algunos órganos internos, intestinos, vejiga natatoria. Pero luego, yo digo, mira, vamos a probar con sangre. De cada estudión de 45 kilos saco yo 100, 120 mililitros de sangre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago para hacer morcilla para adaptarla a mi menú de degustación? ¿Qué hice? El día que hay matanzas de estudión, cojo, ato una bolsa en la cabeza del animal, se va agotando la sangre, espero como 40 minutos, pincho todas las bolsas y voy escogiendo cubos, 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 cubos. Y estos cubos los voy congelando. Una vez que los congelo, hago como una morcilla tradicional, cojo el tradicional niña de la morcilla managueña, lo aliño, se cuece en las mismas tripas de plástico, se deja oreando y en tres días lo tenemos. ¿Vale? Entonces, ese es el gran reto que yo pensaba que iba a ser más complicado al final no resultó más fácil porque para mí lo que es más difícil era trabajar con el tema de los interiores. Luego, fuimos desarrollando lo que es las fachas criadillas, las carrilleras, tenemos la gona, la que nacemos en la plancha, luego tenemos también la vejiga natatoria que desarrollamos que desarrollamos como cinco o seis diferentes demociones, espumas y jeres, porque eso antiguamente se utilizaba en el mundo del arte para la restauración de cuadros. ¿Vale? Eso, en referencias antiguas en libros, sale, la vejiga natatoria era la auténtica cola de pescado como se decía, ¿no? Luego, tenemos el hígado que hacemos un parfait y, bueno, todo eso lo estoy ya desarrollando una lámina que va a ser como un despiece del estudio el plan artístico donde saldrán todas las elaboraciones. ¿Vale? Y ahora llego al punto de lo que viene en la charla. ¿Cómo la especialización llegó a posicionarme? Yo soy un restaurante que llevo seis meses abiertos recién cumplidos y de verdad que estamos muy contentos porque eso fue como una bola de nieve. Al momento que apostamos por el tema de la matanza empezó eso, gente, 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 gente y la verdad que hay que ir quizá muy firme y hacer muy bien las cosas porque para no resbalar. ¿Vale? Entonces, yo creo que el tema eso de la especialización es importante porque la gente con eso busca que un restaurante o una persona dé una versatilidad a un producto que en realidad está olvidado que la gente no lo conoce o que lo conoce siempre tienen el mítico que ¿Quién consume caballero de Estudión? Los mismos que consumía antiguamente como decía un muchacho que reconocí Diego Benítez que ahora va a salir también en la película que le voy a decir una enseñanza decía ¿Quién come caviar? Los señores la gente tiene idea que se comen estos señores en una mansión cavernosa ahí con sus latas de kilos comiendo esa es la visión general de la gente entonces con el restaurante con la especialización yo conseguí que mire eso lo voy a leer porque quedó muy bien la frase tanto el Estudión como el caviar son productos muy mitificados siempre que se han consumido de la misma manera y por la misma gente entonces ese concepto de innovación me permite dar nuevas formas de consumo y que el gran público conozca lo que es este producto porque la gente tiene miedo al caviar imagínate que antiguamente para comer caviar tenían que comprar una lata de un kilo y eso son dos mil euros no está ahí para ir al mercado y un dos mil euros en caviar por favor no entonces lo que tenemos que hacer es Riofrio a raíz de eso consiguió hacer en todos los formatos para que todo el mundo pueda tener acceso yo puedo coger con 20 euros comprar mis 10 gramos de caviar y con mi novia a cenar y triunfar porque vamos lleve el caviar y no fallas nosotros en Riofrio desarrollamos varios gramos de productos tenemos el producto principal que es el caviar tenemos caviar tradicional estilo daní muy asociable a lo que la gente piensa el caviar que se lo come y piensa en salazón fuerza luego tenemos el caviar estilo ruso que es un intermedio que no tiene un sabor tan fuerte agresivo y luego el caviar ecológico que es el producto estrella o sea no lleva nada de conservante solo sal y es lo más parecido a probar caviar salvaje tanto que se exporta muchísimo y los usos flipan con este producto ellos tienen pensado el caviar como un producto de proximidad entonces tú imagínate que va a la playa y pide una razón de boquerones y te trae una anchoa tú qué haces le tiras la cara del camarero eso no son boquerones monstruo eso es anchoa entonces el mismo cliente de ahí no considera el caviar el cerebro como un caviar como caviar él ya es otro producto es un producto pasado que lo utiliza para otra cosa el caviar ¿qué? el caviar fresco con las huevas bonitas brillantes que se meten en la boca se explotan el grunge ese que tenía el caviar salvaje y nosotros después de tres años investigamos por fin conseguimos lo que es ese producto ¿vale? luego tenemos otro importante que es la sal de caviar y otro producto que os voy a enseñar después de el show cooking ya producción ¿cómo se dice? ¿se me puede poner ahí el la cámara? bueno ahora voy a hacer un show cooking con tres platos que son muy característicos del menú de gustación que lo tengo ahora que es la matanza andaluza y luego después tendremos otro plato que es como un producto nuevo que va a ser punto de partida para otro medio de temporada ¿vale? bueno este plato ¿cómo se ve ahí? aquí este plato se llama la puerta del paraíso ¿vale? lo que es plato la bajilla es una escultura que me ha hecho un pintor reconocido ahí de Benalmán en el pueblo se llama Rodríguez B entonces lo que le llamo tierra y agua ¿por qué? la tierra simboliza lo que es el olivo ¿vale? y el agua simboliza lo que son los embutidos de pescado y debajo lo que pongo es un lomo una sojapa de lomo de esturión y una sobrasada de esturión ¿vale? ¿se ve aquí? ¿dónde lo pongo? ¿ahí mismo? bueno entonces lo que hace es hacemos ese plato siempre para compartir le ponemos al cliente al centro de la mesa y entonces ellos van cogiendo interagiendo y tal cuando lo ven le gusta mucho porque es una cosa así que llama la atención ¿no? por lo que es la madera de olivo conjuntada con ese hilo de cobre y las pincitas y luego tenemos ahí los dos tipos de embutidos una selección de embutidos pero solo de pescados de río frío ¿vale? otro plato que ya es uno de los que utilizo que es el tartar de salchichón de agua dulce ¿vale? yo tengo un amigo aquí en Málaga que tiene un restaurante que se llama La Cocina Pacho sé que pueden tratar ese salchichón muy rico y me inspiré un poquillo en lo que es ese plato su estrella ¿no? cogí el mismo el mismo salchichón que dejo curando una semana lo pongo menos tiempo y hago como el salchichón típico de Málaga blandito ¿vale? entonces con ese salchichón lo corto de hecho que vení van a las barras y lo pongo en plan como un tartar ¿vale? un poquito de mayonesa y encima le echo lo que son las huevas de la misma trucha maceradas en un en un vino fino un odoroso que se llama transgenero que es Bollega Málaga ¿vale? entonces ¿qué hace? normalmente todo el mundo conoce que lo que son las huevas de trucha cuando compra le echan saque yo la adapté a lo que es el producto a mi localidad y echan un vino de Málaga ¿vale? estos platos están aptos a probar Sergio muy bien ¿quién vamos a ver quién puede venir a probar platillos quien quiera ¿vale? ¿cómo cómo se decide eso? vale vamos a pillar a un técnico de mí oye yo estaba porque decidirá tú ¿eh? ah yo que sé aquí echamos quien me eche más monedas puede subir bueno te echo una mano te ayude con una condición lo que puede trabajar también claro por supuesto ahí estamos venga pues entonces si quieres que alguien preve ¿cuánto va? ¿a dos o tres? llama dos o tres venga aquí a antes nos trajimos a alguien de aquí del centro mira ahí y alguien del fondo a ver ¿quién levanta la mano que quiere venir? eh sí, sí, sí solo el chico a la chica no le gusta el marial bueno venga vente ¿está? está igual que se la que el chico no pasa nada está mucho un salchillo ¿entonces eso lo que va a aparecer cuando lo cobre parece un salchichón? oye has traído bastante bastante sí ya ya estamos todos ¿eh? al final va a faltar comida claro vamos a ir probando probáis vale y te vas probando veníos todos por acá para poder dejarlo agente mira 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 probáis y aquí mira probáis lo que es la sobrasada de estudión ¿te vas a ir y te vas a ir y te vas a ir si tenemos otras cucharillas ¿tenemos cucharillas? no, no hay muchas por ahí ¿tenemos cucharillas? ¿no? si no vamos a probar este plato ese es el tramo de domo luego tenemos bueno no hay ni agua para moverlo así que mal que mal es que aguas soy capaz de traer ¿alguien de la organización nos puede traer cucharillas? aquí hay cucharas mira no he encontrado si pero están de tartar no pasa nada se utilizó para emplatar ¿vale? están limpias son de tartar los ponemos aquí y aquí tenemos y también la paletita esta sirve de perfección ¿vale? podéis pasar a probarlo oye ¿y probando el plato de este también? si claro si ah ¿me quieras? ahí se da todo son asadas claro los problemas saben que ah si pongo ahí tostaditos que sea vacíos ¿te tengo que explicar esto? para la foto oye este es el asombrado del lomo algo así si para lavar los fracos mira luego bueno seguimos que si no me he nacido si me di todo para acá de nuevo si porque vale un fratillo más yo yo si quiero si quiero solamente un segundito que me convencé con dos palabras que ya está resultando lo que estáis probando impresionante son dos palabras sigue no lo conozco de nada ¿eh? a ver 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 esto está funcionando por favor este mismo de mano ah bien siguiente si, si comenta bueno a mi me ha sorprendido que lo que es la sobrasada y la zulapa es que sabe a sobrasada absolutamente si no te avisa no no es totalmente para lo tradicional un tartar maravilloso absolutamente maravilloso y último el tartar muy bueno ha conseguido el sabor y la sobrasada increíble la textura increíble increíble sabor muchas gracias pues bajad que si hay que no se hay que el último lo tengo para que lo proben tú que me ha dado aquí el visto bueno bueno y este aplauso a las personas por los productores ahora después los que han pedido para tomar un café porque si lo pone malo decimos que fue el café bueno y este fue uno de los datos que más me costó pues la parado y lo ponemos en el vino en la ocasión que es lo ponemos aquí que es el morsollo o sea morcilla de sollo morcilla de estudión ese plato surgió una vez que ha venido un señor de Inglaterra que se llama Chris Moss me parece que escribe en el telegraph se sienta ahí come y tal ah muy bien y le pongo la morcilla y le pongo ahí con la tierra y tal y parece una cruz conimétrica y me dice ah ya sé lo que es con ese acento inglés es morcilla yo digo sí pero morcilla de estudión y suelta ah morsollo yo digo me cachen la más lo apreté directamente y me quedé con el nombre del plato porque sabía que iba a funcionar ese plato fue el que me abrió el camino con ese plato fue donde empecé a potenciar más el tema lo que es el monotema de la estudión y dedicarme más a ese tipo de de lo que es de producto y producción de la matanzana dulce vale ese sí me gustaría que lo probara que es como un bombón de un bocado bombón de un bocado sí vale y los dedos sí sí tendrá ¿no? tú lo vas a comer y vas a pensar que es una morcilla normal pero luego después se le explica al cliente es una morcilla de sangre de estudión entonces ya si le digo antes no lo come pero ya después que lo come dice hostia si parece morcillo digo claro es una morcilla la sangre es proteína y la proteína se hace igual que todos los animales entonces ¿por qué no va a saber diferente? son conceptos que uno tiene en la cabeza y tiene que quitar estos mitos y para poder jugar y disfrutar ese menú que no se sienta en el que come ¿vale? entonces ahora bueno ¿qué tal? pues hostia una morcilla una morcilla ¿no? lo que pasa genial pero sin embargo todo el sabor es de morcilla tradicional pero tiene una diferencia en la morcilla normal del cerdo y es que esta es mucho más fresca y mucho más ligera o sea no te bloquea o sea no te de repente no hay un golpe de grasa y es mucho más fresca que la otra morcilla felicidad luego seguimos con un plato nuevo que voy a presentar un producto que tenemos ahora en Geofruit que nos vamos a sacar en el año que viene es esto si es de premisa que no lo he visto nadie ya le mandamos a algunos cocineros que vayan haciendo pruebas Fernando del Cerro lo utilizó en una difusión también haciendo un chucrut esto es un aceite esencial de esturión vale o sea es 100% grasa sacada del esturión y del caviar no lleva nada de aceite es un sabor muy concentrado que con una gotilla o dos gotas te emulan lo que es el sabor del caviar en boca entonces eso va a ser el punto de partida para mi próximo menú de degustación de la temporada de primavera-verano que empiezo ahora en el mundo el menú se va a basar en el mundo de la metamorfosis o sea el cambio eso que ahora está muy de moda que todo el mundo dice la fábula de yo que sé del atún que quería hacer sandía o hacer más o menos lo mismo pero un paso más que la gente vea lo que es en el plato pero cuando se cebe el ojo cambia lo que es la percepción sensorial y sienta con diferentes diferentes motivos y cosas en boca entonces ¿qué hago? hago lo que es un guisante lágrima un producto espectacular que me lo mandan en el País Vasco de Aroa de San Sebastián ¿vale? que también es el museo del caviar de tierra que se deja macerando por lo menos 12 horas en lo que es esa grasa de caviar ¿vale? entonces se impregna del sabor entonces ¿tú qué haces? lo comes y te va a imaginar un guisante un guisante con textura de guisante pero el sabor de caviar y luego lo que quise hacer es la típica el típico con maridaje ¿caviar con qué? con champán ¿cómo puedo meter champán en el plato siendo que tenga la misma textura y el mismo sentido? lo que hice fue coger las lojas de trucha y en vez de dejarla macerando en lo que es el transgenero lo puse en champán lo metí en el sifón y lo carbonate normalmente ¿no? ¿te quitaste gas o no? ahí entonces lo que hace es quitar gas se deja 12 horas entonces al momento que tú cojas estas huevas de truchas y te meten en la boca se van a explotar va a tener una efervescencia y van a salir a champán entonces la idea es cuando el cliente se lo coma se cierra y lo mete en la boca está tomando el típico maridaje caviar y champán pero luego no lleva ninguno de estos productos entonces eso va a ser el punto de partida de lo que vamos a hacer ahora en primavera verano que es la metamorfosis muchos juegos de cosas que quieren ser algo pero no van a poder llegar a ser y todo eso va a ser explicado a través de un cómic que vamos a hacer al principio y tal va a ser muy iterativo ¿vale? bueno como veis aquí están las huevas que ya Sergio del plató cogen un poco cogen lo que son carbónico ¿vale? lo mismo que se carboniza un esférico se puede carbonatar lo que son espérate lo he hecho aquí lo que son las huevas que son esféricos naturales ¿vale? y lo que hacen es que te dejen que se exploten como si fueran petacetas en boca ¿vale? vamos a visitar ¿vale? bueno con eso termino lo que son los platos ¿vale? y ahora me queda una cosilla ¿tengo tiempo todavía? sí, sí, sí vale solamente tiene que pedirlo ¿eh? no, no ya estoy ya falta un poquillo ya dejo el paso ¿vale? tienes tiempo no te preocupes bueno bueno había aquí mi chuleta que si no se me mala hoy empezó a hablar de cosas que no son ¿vale? no, no ya voy bien sino que después tengo que volver al restaurante y hay que rentabilizar lo que son la inversión bueno bueno el tema del menú ese de matanza fue también un punto de inflexión lo que es mi mi carrera ¿no? mi poca carrera que tengo que llevo de de cocinero cualquier o no tengo 29 años soy un como se dice un mocoso ¿no? todavía tengo que aprender muchísimo evolucionar seguir estudiando todos los días se aprende con todo el mundo se aprende principalmente con la gente que viene de Sprat que me aporta muchas ideas yo creo que el que diga que hace todo solo está engañando porque o es el super dios o no porque eso es un banco de trabajo una aporta otra aporta otra aporta y al fin y al cabo te sientas y con el equipo echa todo para adelante ¿vale? fue tanta la gana las ganas que yo tenía de que la gente entendiera el concepto de la matanza entender el concepto de Soyo que empecé a jodar una película ¿vale? esa película llegamos ya cerca de 3 meses que la abandonan y tuve la suerte de conseguir un buen patrocinador ¿le lo puedo decir el patrocinador? claro, claro bueno me patrocinó Cerveza Victoria ¿sabes? que me entiende como el niño quemado ¿vale? y y la verdad que muy contento porque ahora el día 29 de mayo se estrena en el Cine Apenis en el Festival Food & Wine de gastronomía que es una semana que voy a hacer y va a haber un día que va a haber pases de películas y bueno ya me voy a despedir con la película os quiero dar las gracias por haberme escuchado durante ese tiempo no soy muy habitual habituada a las charlas pero bueno poco a poco voy aprendiendo y cogiendo las tablas y que una cosa que aprendí en estos años de rodaje y mi micro espacio que tengo como empresario es que los límites están en la cabeza de uno que es la imaginación lo que tú imagines tú puedes conseguir yo soy la prueba real de que de verdad los sueños los sueños se pueden llegar a transportarse a lo que es una realidad ¿vale? bueno pues muchísimas gracias y os espero el sueño la película ahora sale con los pocos tranquilo tranquilo que se me va a ver no sale ¿tá bien? supongo que es el carne él trae él trae dura un minutillo solo ¿no va? matanza andaluza sangre cambiamos el concepto lo tenemos que se me va a ver y me consuela que en estas cosas de dar conferencias y de hablar en público vayas aprendiendo poco a poco porque así por lo menos para el año que viene yo creo que me da la oportunidad pero para el siguiente me quitan puesto felicidades Diego y está claro que yo creo que todo el mundo en esta sala se va a llevar en la agenda apuntada que tiene que pasar por los hoyos a visitarte que vaya mucha gente que ya llegue el fin de mes y yo creo que